Bien, pues seguimos, de aquí a las 7 y media, cada día de 6 a 7 y media, Linares TV en PTV Linares. Hemos hablado, acabamos de hablar, como han visto y escuchado, con José Gregorio Trujillo, que es el director del Coro y Orquesta Musicalma, que vuelve después de 18-19 meses, desde que empezamos con esta situación pandémica y lo van a hacer, les recuerdo, el próximo 10 de octubre en la Basílica de Santa María de Linares, que es su sede, por cierto, en la misa de conmemoración del patronazgo de la Santísima Virgen de Linares, José Coronada. Y hablando de cofradías y de Basílica de Santa María, un poquito más tarde vamos a hablar con el hermano mayor electo de la hermandad de la columna y amargura, Pedro Gallardo, que ha vencido, digámoslo así, en las elecciones que se celebraban este pasado fin de semana en la sede de la hermandad, con una mayoría aplastante, tan solo un voto en blanco y el resto hasta casi 100 que los ha obtenido a su favor. Va a venir acompañado del vicehermano mayor y nuestro compañero, que a la vez también es compañero en labores informativas, el ideal, que es Juan José García Solano. Pero también les comentaba al principio del programa que para mí particularmente y para esta casa, no todos los días, tenemos la oportunidad de recibir a la mejor maestra de España. Un galardón que recibió Lourdes Jiménez el pasado 2019 y que, bueno, eso va a ser para siempre. Pero es que recientemente también acaba de conseguir un galardón a nivel mundial, que es el Global Teacher Howard, que es un reconocimiento también a las cualidades profesionales, por supuesto, y humanas que puede recibir un docente. Ustedes conocen la vinculación mía con la docencia, vinculación sentimental, que me une a la docencia, y el respeto, sobre todo, la admiración que yo siento por una docente. Y ahora teniendo aquí a mi lado a la mejor maestra de España, pues fíjense ustedes. Lourdes, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Antonio. Muy bien. Me alegro mucho de conocerte. Lourdes va a ser una de las participantes, de las ponentes de la... que vamos a aprovechar también, bueno, para recordarlo, ¿no? De las jornadas educativas que organiza el área de educación del Ayuntamiento de Linares, Linares Educa Horizonte, donde se van a reunir, pues además de Lourdes, otras personalidades del mundo de la educación a nivel nacional e internacional. Este es un reto que tenía mi amigo Rafael Funes, concejal de educación, y el tío, el tío sabe que lo digo con cariño y no suena mal, el tío lo ha conseguido, el tío lo ha conseguido, sí señor, y tenía muchísima intención. Le paró la pandemia, pero al final lo ha conseguido. Claro, no había otra manera que contar contigo, pues para una jornada de ese calibre, de ese calado. Sí, además que esas jornadas se realicen aquí en la provincia de Jaén y en una ciudad como Linares, algo tremendamente importante para la comunidad educativa. Lourdes, ser la mejor maestra de España, de todos los maestros y todas las maestras la mejor maestra, esto tiene que ser, hombre, es una satisfacción muy grande, no más que satisfacción. Bueno, para empezar yo no me considero la mejor maestra, yo creo que al final es una anécdota dentro de la profesión docente, que en un momento determinado tienes la fortuna de que te nominen a un premio de esta categoría y que ganes por tu trayectoria laboral o por tu determinada metodología que apliques en el aula, pero creo que hay grandes profesionales como yo o mucho mejores que yo. Los hay, los hay, pero claro, primero te tienen que nominar, tus mismos compañeros, tu mismo entorno, ve en ti algo que debe ser reconocido con un galardón como ese y luego entre todos los nominados y nominadas que te elijan a ti, modestia aparte y humildad aparte algo, algo que tú no te consideres, pero algo tienes que tener, ¿no? Sí, al final yo pienso que es despeinar un poco el sistema educativo, intentar que todo lo que tienen que cumplir a nivel de elementos curriculares en el aula, pues pueda trasladarlo a los niños y niñas de la forma más lúdica posible para poder conseguir secuestrar su atención e impulsar su motivación. Y eso se consigue, pues en mi caso, apartando el libro de texto del aula y utilizándolo como un recurso más, pero no como el gran recurso y metiendo mucha actividad jugada para aprender intentando pensar que están jugando. He leído sobre ti, porque Lourdes, además, es escritora, además de ir a clase todos los días, ella es escritora, ha escrito poesía, cuentos infantiles, corrígeme si me equivoco, ha escrito sobre pedagogía, risoterapia, colabora con Radio y Televisión Española, en el programa Plan TV, yo no sé el tiempo de donde lo sacan, no lo sé, es articulista también, y he leído sobre ti que tú enseñas motivando, lo acabas de decir ahora, y que enseñas a través de las emociones. Y claro, yo me preguntaba, a un alumno de primaria ¿cómo se le enseñan las matemáticas emocionalmente? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pues fíjate, mira, en primer lugar hay que ver y tener muy claro que no se va al colegio sin una programación sólida para poder desarrollar esos elementos curriculares que hablamos de objetivos, de contenidos o de criterios de evaluación que nos marca la norma y la legislación. Pero partiendo de eso, una vez que tenemos claro qué tengo que enseñar al alumno, podemos ver cómo lo enseño y para qué lo enseño, que es fundamental. Y ahí hay cuatro pilares muy importantes. Uno que es el aprender a conocer, ese aspecto teórico, el aprender a hacer, porque hacer se aprende haciendo, se construye el aprendizaje a través de la práctica, de la experimentación y de la manipulación, el aprender a ser mejores personas con esos valores que también la escuela tiene el compromiso de transmitir al alumnado y el aprender a vivir juntos. Y para eso no cabe otra que intentar diseñar y planificar proyectos en los que el alumnado trabaje de forma cooperativa y, como tú bien decías, poniendo las emociones en juego. Uno de mis grandes proyectos que se llama Capas para todos los superhéroes y superheroínas, que tiene como objetivo final ir al hospital de Jaén, a la planta de oncología, para hacerle a los niños hospitalizados teatro, trucos de magia, cuenta, cuentos y otra serie de actividades, parte desde el inicio del curso trabajando las matemáticas, lenguas y todas las asignaturas a través de diferentes dinámicas. Y, por ejemplo, ¿cómo poder trabajar las matemáticas en este proyecto? Pues imagínate que uno de los objetivos es crear una tómbola solidaria para recaudar dinero y donarlo a la Asociación Ales, que lucha contra este cáncer infantil. Pues desde pedir donativos de juguetes, libros, puzzles y cosas que tengan las familias en casa y que el alumnado las pueda catalogar, le pueda poner la puntuación que van a valer en la tómbola, pueda hacer los tickets de compra, pueda contar y recaudar el dinero, pueda hacer un inventario de qué necesita vender en las casetas de la feria y a qué precio lo va a comprar y a qué precio lo debe vender para obtener beneficios. Y todo eso son matemáticas. Pero es que si hablamos de educación vial, por ejemplo, que es otro de los proyectos al cole en bici, cuando vienen en esa bicicleta podemos trabajar con el tamaño de las ruedas de la bici y poder trabajar la longitud de la circunferencia o el área del círculo con cada rueda y ver que dependiendo del tamaño de cada rueda de la bicicleta se avanza más o menos según la pedalada, según todos los cambios de la bici y todo eso se asocia a las matemáticas. Igual con los primeros auxilios, la cantidad de fórmulas para hacer el masaje cardíaco. Si buscamos y lo hacemos bien, hay fórmulas para aprender jugando y aprender para la vida, para que todo aquello que aprenden no solamente les sirva para trabajar esos elementos curriculares, sino también para divertirse y para que les sea útil en su vida diaria. Caray, caray. Me refiero a la matemática, si me refiero a la tecnología, pues también tiene su argumento. Por supuesto, imagínate. ¿Se trata de hacer mejor escuela de lo que ahora mismo es la escuela? Por supuesto que sí. Tú piensas que tenemos ahora una sociedad, que tenemos algo que para mí es algo bueno y también tiene su hándicap, que es la tecnología. La tecnología está generando una hiperrealidad en el alumnado muy grande. Difícil de competir con ella en el aula, porque piensa que cualquier niño o niña hoy en día tiene en su casa una tableta o un teléfono móvil o un ordenador. Y eso le genera una hiperrealidad a través de videojuegos, a través de búsquedas, a través de los famosos youtubers. ¿Cómo compite un docente contra eso? Es muy difícil gastar la atención hoy en día y cada vez hay más niños que tienen pérdida de atención, que tienen TDAH, que tienen dificultad para concentrarse. Todo eso, aparte de que vivimos en una sociedad que va tan rápido que los valores los ha perdido. Quiero decir que, aunque es evidente que frente a la alternativa pedagógica de los codos y del estudiar, del esforzarse y del sacrificarse, porque también conlleva eso a la escuela, también está el tipo de metodología que aplicamos. Y evidentemente tiene que ir acorde con la sociedad en la que estamos. No podemos tener un colegio en el siglo XXI que está imitando a uno del siglo XIX. Claro, pero en todos los colegios no se aplica lo que tú aplicas en el tuyo, por ejemplo. ¿Cómo se llega a todos? ¿O qué haces tú para que todos esos proyectos lleguen al resto de las aulas? Bueno, pues de lo que se trata ahora mismo soy la directora del centro y tengo un poco más de mano para poder implantar este tipo de proyectos a nivel de centro. Pero de todas formas, cuando no lo he sido, siempre lo he desarrollado a nivel de aula y planteándolo a nivel de centro a través de las efemérides. Cuando llega el Día de la Paz, cuando llega el Día de la Constitución, se pueden plantear proyectos que engloban a todo el colegio para trabajar de forma transversal todos los contenidos de todas las áreas y materias. Pero al final, como tú bien dices, es muy difícil llegar a todas las aulas si no hay un trabajo cooperativo de toda la comunidad educativa, no solo de los docentes, sino de la familia, del alumnado y del contexto próximo. Que por eso yo siempre hablo de esas cuatro patas de la mesa, que no solo son los docentes, los niños y niñas, la familia y también el pueblo. Tu centro está en Solihuela de Guadalimar, ¿no? Solihuela de Guadalimar es un centro de infantil y primaria. Y tiene hasta segundo de la ESO, en un semide. Ah, en un semide, perfecto. Hablaba de los padres. Claro, los padres siempre se nos ha dicho. A los que hemos tenido hijos, digo, hemos tenido hijos en esos niveles, ya algunos están cursando ya carreras universitarias, ¿no? Pero el papel de la familia siempre se ha dicho fundamental, fundamental. Pero fundamental, ¿de qué manera y hasta dónde? El papel de la familia para mí, fíjate, yo lo defino a la familia, os defino como una de las fuentes inagotables pedagógicas. ¿Por qué? El papel de la familia tiene que ir siempre de la mano de las pautas que le va a dar siempre el equipo educativo, el equipo de docentes, porque evidentemente son ellos y ellas quienes saben hasta dónde y de qué manera va a participar la familia. Pero imagínate la familia no solo por la participación en la acción tutorial, cada vez que la llama un tutor, pues para decirle cómo va el seguimiento de su hijo o hija en determinada asignatura, sino también en estos proyectos de los que te hablo. Imagínate si la colaboración de la familia es como generaría yo una tómbola solidaria, si la familia no es también solidaria y le enseña a su hijo o hija que debe llevar un donativo al colegio, no solo económico, sino de estos puzzles o juguetes. Si la familia, ¿cómo haría yo un proyecto que estoy desarrollando desde el curso pasado, que es descubrir la profesión de mis sueños en secundaria, donde cada semana viene una persona de fuera del centro a explicarnos en qué consiste su profesión? No solamente qué tipo de nivel educativo o estudio requiere, sino cómo se lleva a cabo esa profesión. Y tenemos padres de familia, madres, que vienen a explicarnos si son médicos, agricultores o qué tipo de oficio desempeñan. Sin ellos y sin su colaboración sería imposible. Sin la familia no podríamos desempeñar determinadas metodologías en las que también necesitamos que la familia sea uno de los pilares donde nos apoyamos los docentes a la hora de desarrollar esa metodología y que crean también que es posible aprender de esa manera. Claro, esto ahora se puede estar haciendo en la situación en la que estamos. De aquí para atrás, todo eso ha quedado en saco roto porque no había esa presencialidad completa que se quería y que ahora mismo, poquito a poquito, vamos ya consiguiendo. Bueno, durante el curso 2019, que fue cuando se paró ese marzo, se paró la actividad docente y prácticamente toda la actividad en nuestro país y en el mundo, pues fue difícil hacer este tipo de proyectos de forma presenciales, pero para eso diseñamos otro virtual. Yo, por ejemplo, creé una radio virtual con las familias y alumnados y todos los días sacábamos un programa de radio diario de forma virtual y que tenía un montón de oyentes. Y como esto, pues hay infinidad de proyectos, desde crear una escuela de familias, que los padres también cuentan, de teatro y poder ir a contar teatro a sus hijos al colegio. Hay infinidad de cosas en las que puedes involucrar a la familia y al final te sorprendería de todas las familias que sí, que sí que quieren participar. Me estoy sorprendiendo ya, ¿eh? Me estoy sorprendiendo ya, porque supongo que cuando se abre el periodo de matriculación del colegio, ¿cómo se llama todo el centro? Seis Padre Manjón. Seis Padre Manjón, pues todo el mundo querrá ir, no solamente de Soligüela, sino de cualquier otra localidad cercana, ¿no? Todo el mundo querrá ir a, bueno, hay un aluvión de matriculaciones, supongo que hay las unidades completas todas, ¿no? Desde luego es el único centro del pueblo, tampoco hay mucha competencia. Sí, bueno, pero incluso, pero suficiente para dar respuesta a la demanda que hay dentro del pueblo, ¿no? Sí, claro que sí. ¿No quedan plazas para otros alumnos de otras localidades? Se quedan plazas porque, por desgracia, como sabes, la natalidad últimamente es bajita y al final, pues en estos pueblos de la Sierra Profunda, pues el número de niños es bastante bajo. Sí, sí, sí. Claro, todo eso, todo eso porque, claro, tú estás trabajando y estás llevando a cabo distintos proyectos y otros que todavía no lo ha desarrollado, pero tú no dejas de crear proyectos, ¿no? Sí, creo que al final, cuando tienes realmente vocación por la enseñanza... No es que tienes vocacional. Totalmente, tienes que salir de ese círculo de confort y cuando te motivas, también eres capaz de motivar a tu alumnado. Y al igual que el libro de texto adormece al profesorado y al alumnado, cuando repites el mismo proyecto continuamente también te acabas un poco adormeciendo. Por lo tanto, creo que hay que estar creando continuamente proyectos nuevos y motivantes, no solo para el alumnado, sino para mí también. Lourdes, tú ejerces en primaria, ¿no? Y en secundaria. Y en secundaria. Vale, ¿qué valor le das tú al currículum que ya traen los alumnos desde infantil? Sí. Bueno, para mí infantil es la etapa educativa más importante de la vida y de la educación. Y los maestros y maestras que ejercen en ese periodo educativo me parecen auténticos héroes y heroínas. Es que para muchos, perdona que te interrumpa, pues es tener a los niños allí tres años, de tres a seis años, pues entretenidos, jugando, y si alguno sabe leer, cuando sale, y pasa a primaria, que listo es mi niño. Y si el del otro, la madre o padre, no sale, y mi niño, ¿por qué no sabe leer? Quiero decir, quizá no se valora, bueno, quizá no, seguro. No se valora esa etapa. Partiendo de que en nuestro país, desafortunadamente, no se valora la educación como se debería valorar, que ese es uno de los grandes hándicaps, aparte de las leyes educativas y de todos los cambios que requiere nuestro sistema, también la sociedad debe valorar más la educación. Y infantil, como tú bien dices, se tiene muchas veces como esa guardería, que ahora, afortunadamente, han descatalogado ese término para llamarlo escuela infantil, de cero a seis años, y como tú dices, y muy bien, no se valora lo suficiente. Y el objetivo, erróneo, no es que sepan leer, salgan leyendo de infantil, porque no está en el currículum ni siquiera establecido como un objetivo. El objetivo de ahí va mucho más allá de eso, porque los primeros años de vida es donde los niños son auténticas esponjas, pero no esponjas para aprender cosas teóricas, sino para aprender a transformar la sociedad. Y cuando hablamos de hablar de ser más plurales o abiertos, en infantil, en esos primeros años de vida, es donde se aprende a respetar los diferentes tipos de modelos de familia, a ser más empáticos con sus iguales, a compartir, todo eso se aprende en esos primeros años de vida, y es fundamental esa etapa, para mí la más importante. Y no es una etapa obligatoria, no es una enseñanza obligatoria, no digo que esté bien o mal, ahí no entro yo, pero sin embargo, bueno, para quienes conocemos muy de cerca a profesionales que ejercen el infantil, y sabemos el trabajo que eso tiene, y los resultados también, y los resultados, bueno, lo comentábamos antes, para muchas familias, si mi hijo escribe o no escribe, porque el compañero sí escribe, o el vecino que coincide, que vive arriba, sí escribe, y mi hijo no. Y viene usted, para eso, para mí, porque la madre presume de que su hijo escribe bien, o lee bien, y lee hasta el periódico. Y dice, bueno, estamos sabiendo realmente lo que se está haciendo en la educación, no se sabe. No, creo que no. Además, queda muy bien decir, como tú decías y apuntabas, que sabe leer o escribir porque es algo muy visible y muy notorio, pero realmente no es lo fundamental. Eso ya vendrá después, un proceso de maduración que cada niño asimila en un momento diferente, y que empieza a partir de los seis años hacia arriba, pero lo fundamental en infantil es otro tipo de cosas, como te decía antes, pues esa inteligencia emocional, gestionar sus frustraciones, sus emociones, reconocer los tipos de estados de ánimo que hay, o aprender a compartir, a trabajar en equipo, a dialogar, a tener unas normas claras de convivencia, eso es fundamental en infantil. Y sobre todo, a estimularle, a diseñar o a introducir en ello ese espíritu crítico y de creatividad también. Eso es lo fundamental de la etapa de infantil. Sí, sí, sí. Y quien te esté escuchando ahora, que afortunadamente hay mucha gente, y estoy diciendo, bueno, vale, pero es una maestra o un maestro, ese seguimiento tan personal y tan particular hacia un alumno, ¿cómo lo hace una maestra cuando tiene en clase 15 o 20 alumnos? Al final esto pasa como tu familia, ¿no? Yo creo que los maestros somos la segunda familia de los niños y niñas. Sin duda. Porque cuando llevas un poco tiempo ya con ellos, les conoces, sabes cómo anda y les miras, sabes lo que sienten cuando se relacionan con los demás. Evidentemente, la familia vuelve a jugar un papel fundamental en eso, en esa acción tutorial inicial, donde te van a decir, pues, si tienen alergia a algo, qué tipo de reacciones tienen cuando tienen un cabreo, por ejemplo. Aparte que tú lo vas descubriendo día a día, y luego tienes un registro de cada alumno donde vas haciendo una observación directa, observando cómo se comportan, cómo reaccionan, cómo se relacionan entre ellos. Y al final, pues, como te decía, acabas conociéndolos tanto como si fuesen tus propios hijos, tu familia o tu sobrino, ¿no? Y claro, la satisfacción quizá para un maestro, pero quizá no, eso lo sé yo, es que, pues, no sé, en algún momento determinado de la tarde te llamen por teléfono o te hagan una videoconferencia, ¿no? Y te digan que se acuerda de ti. Sí, durante la pandemia, fíjate, lo más bonito... Esa es la recompensa. Esa es la recompensa más grande. O que por la mañana te den un abrazo, o te digan, seño, te he echado de menos el fin de semana, te den un beso, te quiero, te manden una cartita. Eso es lo más gratificante. Porque piensa que las cosas teóricas las podría transmitir cualquiera. Yo siempre digo que un libro de texto podría abrirlo cualquiera que pase por la calle, y decir, abre el libro por la página 3 y haz el ejercicio del 1 al 8, y después corregimos. Pero, ¿dónde está realmente la pedagogía del docente? En ese transmitir esas emociones, ese contacto, que ahora no se puede físico, pero sí con la mirada y con las palabras, ese poder de las palabras, ese efecto pismalión, ¿no? De según cómo hablo a la gente, puedo despertar en ellos una forma de actuar u otra y tener una autoestima diferente. Pues esa es la recompensa. Por ejemplo, en la pandemia se ha demostrado que era más importante esa creatividad. Aquellos docentes que han llegado a diario a hacer una videoconferencia con sus alumnos o poder crear un videoclip en la distancia o llamarles a diario que esas fichas que se les han mandado copiosas para que en casa estuviesen rellenando, las que además comprometían a la familia a hacer de docentes. Claro, claro que sí. Y las familias no son docentes. Las familias son educadores también, pero lógicamente son los principales educadores. Sí. Los principales educadores y esa educación que reciben en la familia, bueno, yo se le doy un experto, yo no soy experto ni mucho menos, la experta es ella. Pero ella es la que ve como maestra, es la que ve la educación que a los niños se le da en casa, que es un complemento fundamental para que sigan formándose en el colegio. Si no, no hay proyecto que valga. Si no, no hay proyecto. Sin una educación, porque la escuela no solo debe capacitar para algo teórico o para desempeñar una profesión mecánica, debe también educar. Pero la primera educación, o como se suele decir, la primera escuela debe partir de la casa. Y por eso hablaba de que la familia es tan importante, porque tienen que ir en la misma línea familia y escuela. Porque al final el objetivo es el mismo, que su hijo o hija sean lo más felices posible y aprendan lo máximo posible para desempeñar en un futuro su profesión o simplemente para proyectarse a la sociedad de la mejor manera posible y transformarla un poquito mejor. Lourdes, ¿y esto la ley educativa lo contempla? Quiero decir, estas innovaciones que una persona como tú, suficientemente cualificada, reconocida a nivel nacional e internacional, ¿una ley educativa te puede echar por tierra todo esto porque no contemple este tipo de innovaciones en el día a día en la educación? Hace tiempo que vienen reflejándose en las leyes educativas sobre papel, que hay que trabajar las competencias, que hay que ir más allá del libro de texto y que hay que innovar. Le he dicho la palabra innovación y últimamente ya con la LONLOE, cuando entre en vigor el próximo curso, se habla mucho de inteligencia emocional también. Es decir, esta sería, en teoría, la línea que habría que seguir de trabajo. Pero es cierto que después sobre papel todo cabe, pero no hay recursos ni humanos, ni materiales, ni de instalaciones suficientes para desempeñar esto. Esto al final, como te decía, parte mucho de esa vocación, de esa inversión, que por qué no decirlo también viene del bolsillo de los docentes que queremos desempeñar de esta forma el trabajo, porque si no a veces sería imposible llevar a cabo todos los proyectos, de pedir ayuda al ayuntamiento, de pedir ayuda a las familias, de pedir ayuda al contexto próximo y de moverse mucho para poder llegar al fin de los proyectos que se pretenden desarrollar. Para ti, supongo que una de las grandes alegrías que puedo recibir es que, no sé, un determinado centro aplique tus proyectos, ¿no? Sí, ya hay centros que los aplican, de hecho, a través de mis dos últimos libros, donde detallo minuciosamente cómo trabajo y qué tipo de proyectos llevo a cabo, ya hay centros que me han llamado de Valencia, de aquí de Andalucía y de otras partes de España, diciéndome que han llevado a cabo ciertos proyectos que yo he hecho. Claro, claro. Hombre, yo con Lourdes podría estar hablando y preguntándole cosas, porque claro, me surgen mil preguntas, pero claro, el tiempo aquí que tenemos es el que tenemos. ¿Vas a estar en la jornada Linares Educa Horizonte? No es tu primer contacto con el área de educación, con Rafael Funes, porque ya has participado también antes en otro tipo de eventos, ¿no? Participé en la inauguración de ese mismo foro, del foro Educa, donde estuvo Javier Inbroda, y ahí fue donde tuve el placer de conocer a Rafael, y que es de verdad un enamorado de la educación, y lo ha demostrado sobre todo con toda la iniciativa que está tomando en la ciudad de Linares, y tener el placer de estar aquí el 24 de octubre en el Teatro Cervantes, dando una charla text de Aprender para Vivir. Aprender para Vivir, Aprender para Vivir, y además todas las personalidades que vienen a nivel nacional e internacional codeándose con Lourdes, que claro, para ella va a ser, es decir, para ella es la mejor maestra de España 2019. ¿Quién es más el mejor maestra de España en 2019? Porque ya lo va a ser para toda la vida, ¿no? Porque esto es una vocación, y esto está claro, y lo entendemos, los que tenemos una cierta relación con la docencia, y es algo, bueno, pues que no es nada pasajero, es decir, hoy soy buena maestra, el año que viene me cruzo de brazos y no hago nada, porque esto es que engancha de una manera, yo lo digo por experiencia, por gente cercana, engancha, es una droga que se mete en vena, y cada día estás deseando que pase para volver al colegio, ¿no? Así es, además hay mucha gente que no comprende, pero al final todas las conversaciones, hasta en el grupo de amigos, o en tu entorno social, acaban derivando a la educación, porque como tú dices, al final ves educación en cualquier rincón, yo cada vez que hablo con alguien veo que es un proyecto para ir a mi colegio, saco, extraigo algo que puede venir a aportar al centro, y al final todo es educación, pero es que realmente la escuela no está solo en ese edificio, está en cualquier lugar donde hay aprendizaje, y al final pues se trata de eso, de poder extraer todo el aprendizaje que hay a nuestro alrededor, y poder proyectarlo en la escuela. Lourdes, antes de terminar, que tengo curiosidad, ¿con Clan TV qué has hecho? Fíjate, con Clan TV se puso en contacto conmigo durante la pandemia, estuve grabando unos vídeos porque surgió el programa Aprendemos en Casa, el primer programa en una televisión pública nacional educativo, y estuvimos explicando los contenidos de las diferentes áreas, lenguas, matemáticas, etc., a través de vídeos divertidos. Pero eran cinco horas diarias. No, en este caso era una hora diaria donde se hacía así, cada cinco o seis minutos duraba cada capítulo, yo llevaba el área de lengua, y con una marioneta, que era mi acompañante Tino, pues explicaba los diferentes contenidos del área de lengua. Cuando acabó la pandemia vieron que este programa había sido un éxito, porque era una forma de aprender jugando a través de la tele, de la tele pública, y me propusieron ser la guionista, la que llevaba los contenidos que se seleccionan para grabar. No podía grabar yo en ese momento, porque se graba en Madrid, en el estudio, pero llevo la parte de los contenidos junto a otros tres docentes, dos de la comunidad valenciana y una maestra de Asturias, y somos los cuatro los que hacemos ese contenido. Qué bien, y tu personaje en ese primer programa, ¿quién era? En ese programa yo llevaba mi marioneta. Pero tú eras Lourdes Jiménez. Yo era Lourdes Jiménez. Vale, pues a los niños y a los padres también que le han seguido, ella es la Lourdes Jiménez, de Clan TV, que hoy está aquí con nosotros. Global Teacher 2020, Global Teacher Howard, no sé lo que es, pero bueno. Bueno, Howard es algo como, no sé, como una concesión, como algo que otorga, ¿no? Pero bueno, y no es que uno sepa mucho inglés, pero bueno, eso sí me sonaba. Que es un reconocimiento a nivel internacional ya, y es un galardón que tienes que ir a recoger a la India, ¿no? Bueno, deberíamos haber ido a la India a recogerlo, pero por la pandemia lo haremos de forma virtual. Bueno, o se pospone para cuando esté la cosa más tranquila. Yo vería bien que pudiésemos recogerlo posteriormente. ¿Verdad que sí? Claro, claro. Y yo me iría contigo también. Y yo me iría contigo a recogerlo. Lourdes, pues es un placer, nos veremos en esas jornadas, y la verdad me sabe a poco, me sabe a poco la media hora que hemos echado porque es un pozo de conocimiento y de virtudes y de iniciativas, ¿no? La que tiene esta mujer que está poniendo en práctica afortunadamente y está siendo literalmente copiada, copiada. Y una buena copia, o copiar algo que es bueno, esto no es algo ilícito, todo lo contrario. Y en la educación, aún más todavía. O sea, todo lo que sea mejorar la escuela, mejorar la educación, que es donde nuestros hijos pasan gran parte de su día a día, y el complemento de los padres es fundamental también, ¿no? O sea que... Totalmente. Ha sido un placer. El placer es mío, Antonio. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y gracias por venir desde Sorigüela, porque ha terminado su clase y se ha venido aquí con nosotros para echar un ratito de charla. Lourdes Jiménez, mejor maestra de España. Mejor maestra de España. Ni 19, ni 20, ni 21, ni 18. Mejor maestra de España. Y esto para mí ha sido todo un honor. Gracias. El honor es mío, Antonio. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues terminamos la conversación. Ahora vendrá... Saben que aquí hay una norma no escrita, y lo repito mucho, pero hay una norma no escrita. Pedro Gallardo ha sido elegido hermano mayor de la hermandad de la columna, hermano mayor electo, la terna, la única que se presentaba. Está a la espera de la confirmación oficial de la diócesis. Pero aquí en esta casa, porque este programa lleva muchos años, antes de las ocho puertas, desde que somos PTV, el Inar Esteve, y este que les habla y que todos los días se mete en su casa, también los años que lleva, pues nos ha dado un cierto poder, digámoslo así. Y es que cualquier nombramiento electo, en este caso es un hermano mayor, me da igual que sea un alcalde o que sea un presidente de una diputación, porque ha pasado tan bien, hasta que no pasa por este programa, y se presenta aquí oficialmente, no tiene firma, no tiene ningún tipo de validez lo que haga. Entonces a partir de hoy ya Pedro Gallardo sí podrá ejercer, con todo el respeto, el nombramiento que vendrá después ya oficial de la diócesis de Jaén, pero a partir de hoy ya sí tendrá su firma, si tiene que firmar algún talón o algo, y si sobre todo podrá ya convocar al resto de los hermanos. Pedro Gallardo, que es amigo mío también, vendrá después de la publicidad. ¡Gracias!